Adrián, 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 todas se pelean por ti y ninguna por mí, aunque soy más sofisticato, divertido y desde luego visto mejor que él. No puedes compararte con Adrián, gato tonto. Adrián es la perfección personificada, es el único que me merece y el único al que amaré siempre. ¿Qué? ¿Por qué sonríes? No, 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 no.